Se habla de nuestros bienes, ¿de qué bienes hablaríamos? Los bienes de la entidad, todo lo que es el cuerpo. El lotecito que hay ahí al pie de la universidad. Nosotros tenemos un lote que está destinado para hacer las pistas de capacitación y es el lote que está pegado a la subestación del norte y la subestación del norte también tiene su piscina de capacitación de rescate subacuático. ¿Es que esa piscina no es para veranear ustedes? No, absolutamente claro que no. ¿Y con este frío que se va a poner una veraneada allá? No, no, mire, la piscina es una piscina diseñada para realizar entrenamientos de rescate subacuático. Es una piscina que casi tiene tres metros de profundidad y los bordes de las piscinas tratan de simular el borde de un barco para efectos de hacer todos los entrenamientos. Entonces ese tema no es para eso. Pero eso no significa que los bomberos de un modo de extensión no tengan la posibilidad de eventualmente meterse a la piscina y darse un baño. Eso no tiene absolutamente nada. Y practicar no es el esencial. Mire, adicionalmente hay que tener en cuenta unas cosas porque es que también la gente ha tratado de preguntar ¿pero por qué compran instrumentos musicales? ¿Y por qué tienen el tema de la piscina? Un grupo, todos uniformados. Mire, bien chévere. Por ley. Todas las empresas deben destinar por lo menos dos o tres horas para recreación de las personas. Y eso tiene su ciencia. Eso tiene su forma de ser. Es decir... Con el tiempo. Pero la misma pregunta le harán a la policía con la orquesta que tiene. Por eso. Es una inquietud que se diga. Lo que pasa es que desafortunadamente no sé por qué al Cuerpo de Bomberos le cuestionan unas situaciones que de pronto otras entidades no le están cuestionando. Porque están de moda ustedes en este momento. Mire, estamos de moda pero es importante decir una cosa porque es que también han tratado en algunos sitios de malinformar a la gente. Nosotros tenemos un informe de la Contraloría. El último informe de la Contraloría establece que los recursos se han manejado adecuadamente. El último. El último informe de la Contraloría. Porque los anteriores encontraron anomalías. El anterior es ¿qué pasó? Lo que pasa es que ellos nunca habían ejercido una función de control en el Cuerpo de Bomberos. Pero ustedes dejan hacer esa función. Nosotros dejamos hacer. Claro, siempre hemos dejado hacer la función. ¿Por qué? ¿Sabe qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que el primer informe de auditoría empezó en una situación coyuntural absolutamente errada en mi concepto. Porque es que los bomberos, algunos bomberos, se tomaron la entidad. Se la tomaron de manera ilegal, no permitieron el ingreso de los oficiales. Pero sí estaban dentro de la entidad el señor Contralor de la época y unos concejales. Y ahí el Contralor fue cuando dijo, les voy a empezar a hacer auditoría. Y llegó y nos hizo una auditoría en donde encontró unas presuntas irregularidades las cuales las contestamos todas. Ellos decían que no habían soportes, que no existían unos papeles. Y los soportes todos se entregaron. Y la misma auditoría fiscal lo reconoció incluso en el Consejo Municipal. Efectivamente, el Cuerpo de Bomberos nos entregó todos los soportes. Entonces, ¿por qué deciden mantener unos adiós cuando nosotros seguimos respuesta absolutamente a todas las cosas? Ese es un tema que siempre ha quedado ahí. Sí, es que queda en el aire. Exacto. Pero entonces vino el segundo informe de auditoría. Y el segundo informe de auditoría ya mostró que el tema era absolutamente claro. ¿Es cierto que el año pasado a ustedes les sobraron 300 millones de pesos? Y nosotros tenemos incluso déficit. Porque hablaban de un superávit de 300 millones de pesos. Mire, el ejercicio lo hicimos a 30 de junio. ¿En este momento reciben cuánto ustedes normalmente? ¿1.200.000.400.000? Nosotros el año pasado recibimos cerca de 1.350 millones de pesos. Pero tuvimos unos gastos operativos de 1.650. Nosotros tuvimos un déficit. ¿Claro en endeudados? Más que endeudados, más que endeudados, los ingresos propios que nosotros estamos generando, por decirlo de alguna manera, han suplido esa necesidad. Bueno, Darío, me da pena el tiempo que nos vino encima a ustedes también, pero yo quiero que me responda a estas preguntas. Bueno, algo hablamos de esto, Samuel. ¿Es cierto que si el alcalde les quita lo de los impuestos bomberos, se acaba? No. No, no se acaba. Nosotros vamos a seguir ahí. Así que hay que vender el uniforme. Ustedes continúan prestando. Exacto. Pero sí, desafortunadamente sí se va a ver restringido. Porque es que nosotros tenemos unos gastos de funcionamiento de 122 millones de pesos. Y si nos bajan los gastos de funcionamiento a 50 millones de pesos, pues tendremos que empezar a suspender unos servicios. Bueno, y aquí dice Marta. ¿Pero por qué el voluntario no le reconoce en algo y sí reciben bastante dinero ustedes? Mire, el tema del bastante dinero puede ser un tema absolutamente subjetivo. O sea, quedaron endeudados. Nosotros no nos sobra plata. Antes nos hace falta plata que sale del otro lado. Falta el voluntario, muy bien. ¿Para no pagar tantos sueldos al otro lado? Sí. Ojalá tuviéramos todos los voluntarios y los colaboradores. ¿Será que ustedes así, los profesionales, los que tienen el rango, no pueden bajarse en el sueldo? Por si acaso. Nosotros tenemos unos honorarios, podría ser una propuesta la valora. Ahí la dejamos. Marta dice, ¿pero qué haría bomberos con tanto dinero? Porque hablan que vendrían a recibir ahora más de 2 mil millones. Mire, con los más de 2 mil millones casi que nivelaríamos los gastos mensuales que tenemos. Pero es importante expresarle a la comunidad una cosa. Nosotros tenemos, primero, garantizar unos equipos siempre de última tecnología para poder prestar un servicio eficaz. Porque nosotros incluso nos reprochaban unos vehículos que compramos. Nosotros reemplazamos unos vehículos viejos con unos carros nuevos. Porque es que los carros viejos ya permanecían en el taller. Entonces, en cualquier emergencia se nos vara el carro y ¿qué? Ahí quedó la prestación del servicio. Y adicionalmente, tenemos diseñado desde años atrás un plan de expansión a la ciudad para reducir los tiempos de reacción. Y necesitamos construir unas subestaciones. Dos en el sector sur y nos hace falta otra en el sector norte, hacia la parte de arriba, al barrio Asís o la fuente, por ese sector. ¿Qué logramos con eso? Disminuir tiempos de reacción. Y para eso, ¿qué se necesita? Se necesita plata. Cada una de las subestaciones cuesta ponerla nomás, armarla con los vehículos y todo, cerca de mil millones de pesos. Y el gasto mensual de funcionamiento con cada una de las estaciones se nos incrementa cerca de 40 millones de pesos. Sí, a eso voy yo. Pues no hay ahoritica para atender las dos que hay. Exactamente. Nos toca parar porque cuando se metan a construir más, ahí quedamos todo a medias. No, pues ojalá, ojalá de verdad si tuviéramos un mayor recaudo porque es que en última se va a ver ese beneficio de la comunidad. No es que el señor de bomberos vaya a cambiar de carro cada rato. No, en absoluto. ¿Cambiarán las camionetas? Mire. Para que, como lo que usted dice, no permanezcan en el taller. Efectivamente, además que, mire, la Contraloría, las entidades de control nos están verificando, nos están revisando, nosotros les estamos dando la información. Porque es que nos están desprestigiando, nos están diciendo nosotros no entregamos, sí entregamos. Y tanto entregamos que ahí están los informes de auditoría a la Contraloría que en el último dijo que todo estaba bien. Todo bajo... Una última pregunta y si usted me la quiere contestar, se la acepto y si no, dejamos así. ¿Bomberos tuvo que darle dinero a Montejo para firmar ese contrato el 16 de diciembre? En absoluto, en absoluto, para nada. Ese tema nunca, ni siquiera pasó por la cabeza de nadie. No le dijeron... Nada, nada. Tengo que aporte tanto. Es que en últimas lo que le estoy diciendo, el contrato es exactamente igual, la esencia es la misma, lo que pasa es que le cambiamos la figura jurídica. Pero quedó en unos días que de pronto no estaba la autoridad para firmar esos contratos. No, y estaba autorizado y el mismo Consejo Municipal en el año 97 en el acuerdo lo facultó para celebrar el contrato de prestación de servicios. Así fuera el último día de diciembre. El alcalde entiendo que manda hasta el 31 de diciembre. Así mande mal, dicen por ahí en el caso. Así mande mal. Pero no, ese tema está autorizado, incluso en un acuerdo municipal lo autorizó al alcalde para celebrar contrato mínimo a cinco años. Y nosotros celebramos el contrato pues a lo mínimo, que era a los cinco años. Y ahorita no se va a poder, según este nuevo alcalde. Vamos a ver qué pasa. Bueno, yo quiero dar de verdad el agradecimiento al subteniente Darío Pedreros por haber venido. A todo el Cuerpo de Bomberos desearles mucha suerte y que sigan haciendo la labor que vienen desempeñando. Porque de eso sí podemos decir, Tunja tiene un muy buen cuerpo de bomberos para que le sirva a la ciudad. Gracias nuevamente por haber venido. Bueno, Orlando, muchísimas gracias. La idea es, estamos en una situación difícil. Entonces necesitamos el apoyo a la comunidad para que todos finalmente salgamos bien de este tema porque va a ser en beneficio de toda la comunidad. Y vamos a ver si nos llaman a rueda de prensa por la respuesta que ellos le lleguen hoy al alcalde, mañana les estaremos contando. A ustedes les digo, feliz tarde, feliz noche, feliz día, donde estamos llegando a la otra parte del mundo en otro horario.